Y no eres capaz, ahora eres letal, no hay vuelta atrás, sabes Un día te perdí sin conocerte, sin saber que cerca estabas tú de mí Y ahora solo quiero abrazarte y con mil historias asombrarte Todo en ti me dice que debía ser así, sé que sí Alegre soy, contigo voy, a tu lado el mundo es mejor Todo tiene mucho más dolor, la preparación